5 cosas revolucionarias que trajo CSS3 en su momento. Y muy atento porque estas cosas sí que son muy importantes y fueron un cambio radical en lo que es la maquetación web con CSS. Así que estate muy atento durante todo el vídeo porque van a ser increíbles estas cosas que te voy a comentar. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y si quieres aprender CSS3 y maquetación web en general, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un curso en el cual lo enseño todo de cero, paso a paso y haciendo ejercicios y proyectos. Así que no te lo pierdas y aprende CSS conmigo aquí abajo en la descripción del vídeo. Y empezamos con las cosas revolucionarias que trajo CSS3. Lo primero increíble que trajo CSS3 son las sombras en cajas y textos. Esto antes era un auténtico suplicio hacerlo en CSS2, ¿de acuerdo? Porque teníamos que utilizar imágenes PNG transparentes de fondo e ir colocándolas detrás de los elementos que nosotros pretendíamos que tuvieran una sombra. Con CSS3 se puede hacer de manera súper fácil utilizando las propiedades text shadow y box shadow. Text para los textos y box para las cajas, divs y elementos en general. Así que este fue el primer cambio que la verdad es que a mí me explotó la cabeza totalmente y me encantó que lo introdujeran porque hasta ahora poner una sombra en un elemento de un sitio web era un coñazo. La verdad, y ahora es muy fácil y está muy guay porque además nos permite combinar esas sombras poniendo varias sombras en un mismo elemento para hacer efectos 3D, etc. Así que es increíble. Segunda cosa increíble que trajo CSS3, los bordes redondeados. Y esto es algo que antes de CSS3 también era bastante complicado de hacer. También había que utilizar imágenes y hacer diferentes técnicas que eran también un coñazo y eran muy tediosas de hacer. Cuando llegó CSS3 nos trajo la increíble propiedad Border Radius que nos permite redondear los bordes de una caja o de cualquier elemento que tengamos en nuestra página web. Por ejemplo, yo puedo utilizar Border Radius para solo redondear las esquinas de arriba y las de abajo dejar las rectas. O para redondear solamente una esquina. O para redondearlas todas. Yo puedo utilizar Border Radius para hacer formas redondeadas en una caja. Incluso puedo conseguir hacer un círculo completo utilizando Border Radius. Así que esto es impresionante. La tercera cosa que trajo CSS3 que a mí me parece un cambio brutal y un avance en el desarrollo web increíble son las animaciones y transiciones. Porque hasta este momento para yo hacer algún tipo de animación, transición, etc. tenía que utilizar o jQuery o JavaScript con alguna librería o algo así. Pero no lo podía hacer de manera nativa en CSS. Pero ahora con CSS3 sí que lo podemos hacer. Las transiciones sobre todo se aplican cuando yo tengo un over en un elemento. Es decir, yo me poso encima de cierto elemento. Entonces yo ahí tengo un efecto over y cuando yo me poso por encima puedo hacer que se genere una transición con las propiedades que tiene esa regla CSS. Es decir, pues que cambie de color un enlace, por ejemplo. Pues cuando yo me poso encima el efecto es suavizado, ¿vale? O mover el margen de un elemento o mover la posición que tiene un elemento o mover o aumentar el tamaño de manera suavizada. Es decir, yo puedo aplicar transiciones para hacer diferentes efectos, ¿de acuerdo? Todo eso lo explico obviamente en el curso de CSS que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Es el master en CSS y hacemos muchísimo hincapié también en transiciones y animaciones. Y por otro lado tenemos también las animaciones que nos permiten hacer y nos permiten utilizar diferentes keyframes. Es decir, yo puedo como si fuera un vídeo en un editor de vídeo crearme diferentes keyframes, diferentes puntos clave sobre los cuales vaya navegando la animación. Es decir, que en el 0% de la animación que el elemento esté aquí y en el 100% que se coloque aquí. Por tanto, yo puedo hacer una animación que el elemento se vaya moviendo por las esquinas de la página, que utilice diferentes tamaños de bordes, diferentes fondos, diferentes colores y que al final acabe en un punto o que incluso vuelva, ¿de acuerdo? Porque yo puedo hacer que esa animación sea en bucle infinito. Entonces yo puedo manipular y hacer lo que me dé la gana utilizando transiciones y animaciones. Te pondré por aquí en pantalla algunos ejemplos de los que tratamos en el curso para que veas algunas de las animaciones que hacemos. Hacemos un efecto trailer, hacemos animaciones para que cuando llegue a Over los elementos caigan de diferentes posiciones. En fin, lo estarás viendo por pantalla y todo esto está hecho con CSS. Para nada se utiliza JavaScript en ningún momento porque este curso, por ejemplo, es para gente que quiere aprender CSS y que no tiene por qué saber nada de JavaScript. Así que todo es con CSS, con las propiedades Transition, Animation y con otras propiedades también de CSS3 que te voy a comentar ahora. La cuarta cosa increíble que trajo CSS3 son las transformaciones, ¿vale? ¿Qué son las transformaciones? Pues como su propio nombre indica, me permiten transformar un elemento de mil y una maneras sin que ese elemento realmente se esté moviendo por la página, cambiando sus márgenes, su tamaño real, su height o width o no sé, o cambiando su posición, nada de eso. Yo con una transformación puedo literalmente escalar un elemento, quedándose en el mismo sitio, es decir, aumentar su escala. Puedo rotarlo sobre su propio eje, puedo rotarlo de diferentes formas, a diferentes grados. Puedo secarlo, puedo moverlo, puedo hacer un montón de transformaciones para manipular mi elemento de mil y una maneras y que así queden mejor las transiciones, las animaciones y los efectos que yo pueda generar sobre mi página. La quinta cosa que también introdujo CSS3 y que también me pareció impresionante es la posibilidad de utilizar la opacidad, ¿de acuerdo? Tanto utilizando la propiedad opacity como utilizando fondos con degradados y utilizando el color transparente y la posibilidad de aplicar opacidad en los diferentes colores con el color RGBA. En fin, nos dio la posibilidad de aplicar opacidad. Antes esto no era tan fácil de tratar. También quiero comentarte que para hacer transiciones tenemos Transition, la propiedad Transition, para hacer animaciones tenemos Animation y el arroba Keyframes. Para hacer transformaciones tenemos el Transform, ¿de acuerdo? Así que todas estas son las cinco novedades más revolucionarias que a mí me parece que se introdujeron a partir de CSS3. Si hay alguna más que a ti te parezca que también es impresionante y que antes no se podía hacer antes de CSS3 y a partir de CSS3 sí, coméntamela en los comentarios. Ponme un comentario acá abajo y yo lo estaré viendo. Si quieres aprender CSS en profundidad y hacer maquetaciones web, apúntate al curso que tienes aquí abajo en la descripción. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.